¿Qué cambios tiene la vida en tu bebé Cholo? El tiempo un día decidí usarlo a mi modo Cerros verdes de Nayarit, la tierra que adoro Entre veredas dejé mil recuerdos de morro El destino me trajo a San Luis, frontera de Sonora De veras admire a mi madre tan fuerte, señora Claro está que le batallé y nunca fue importante Valía más el deseo de un día salir adelante Siempre que brindé mi mano lo hice de verdad Y aunque tuve carácter también tuve humildad Siempre quise y trataba de hacer bien las cosas Amor a mi familia, razón y prioridad Lo que me proponía por ellas quise alcanzarme Me gano el señor tiempo y me llené de rosas Me fui con la satisfacción de un sueño logrado Mi nombre plasmado en un título de licenciado Agradezco la sinceridad de amigos apreciados No me alcancé a despedir como hubiera deseado Fui el reflejo de aquel señor y padre adorado En mi mente estaba presente sin tenerlo a un lado Me gustaba el relajo y también fui muy enamorado El palomo me guarda secretos y sé que no ha hablado Siempre que brindé mi mano lo hice de verdad Y aunque tuve carácter también tuve humildad Siempre quise y trataba de hacer bien las cosas Amor a mi familia, razón y prioridad Lo que me proponía por ellas quise alcanzarme Ganó el señor tiempo y me llené de rosas Música 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 Música